Es extraño, es muy extraño. No puedo dejar de pensar en Agus y los monstruos. No lo sé, no me lo explico. Es que no me los quito de la cabeza. Allí donde miro los veo. Sí, quizás me estoy obsesionando un poco. O no, quizás no. No te obsesiones. Los dos primeros títulos de la colección Agus y los monstruos ya están en las librerías. Llega el señor Flat y salvemos el Nautilus. No te obsesiones. Llega el señor